En el año 2012 ha sido encargada de dar seguimiento a las naciones de México, a México de funcionarios de alto nivel de las Naciones Unidas, como el Secretario General Kofi Annan, varios secretarios generales adjuntos, y en 2007 coordinó los esfuerzos del equipo de Naciones Unidas, expertos internacionales para dirigir ayuda internacional frente a las contingencias de Tabasco y Chiapas. Recientemente ha estado relacionada con la primera visita a México del Secretario General de la ONU, señor Ban Ki-moon. Actualmente se desempeña como especialista en comunicación estratégica y oficial de coordinación en el Sistema de Naciones Unidas. Sus actividades principales son en torno al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio en el país y la implementación de los mecanismos de la reforma de la organización de Naciones Unidas. Bienvenida, señor presidente. Muchísimas gracias, profesor Martínez. Distinguidos compañeros del presidio, señores y señores. Primero que todo, es un gusto para nosotros en Naciones Unidas estar presente en un seminario, un coloquio como este, como bien señalaba el profesor. Para Naciones Unidas, los objetivos del desarrollo del milenio, lo tocamos como si fuera una ruta de navegación, ¿no? Durante muchas décadas, toda la comunidad internacional, los países del mundo se han congregado en Naciones Naciones Unidas para varias cumbres internacionales. Los años ochentas y noventas se han destacado por cumbres internacionales que tocaban los temas principales del desarrollo, ¿no? Ya sea el desarrollo en sí, ya sea el medio ambiente, desarrollo sostenible, por supuesto, educación, la infancia. Entonces, durante muchos años han habido estas famosas cumbres, ¿no? Puedo nombrar Johannesburgo, Beijing. Todos conocemos un poco los resultados de estos encuentros. Pues bien, durante estas décadas, la comunidad internacional podía ponerse acuerdos en ciertos temas, pero era muy difícil un seguimiento. Y lo que hacía falta era un acuerdo con metas medibles, ¿no? Un acuerdo internacional que nos pusiéramos fechas, metas a las cuales queremos avanzar hacia el desarrollo del mundo, digamos. Entonces, en el año 2000, el secretario general Kofi Annan convocó a la famosa cumbre del milenio, en la cual se congregaron 171 jefes de Estado y otros pertenecientes a la comunidad internacional. Fueron 147 jefes de Estado en 189 países, ¿no? Estos tuvieron representados. Esto hizo un cambio en la mentalidad de la comunidad mundial. Significó que durante todos los resultados de las cumbres anteriores, se pudieron llegar a metas cuantificadas y con una meta que se pusieron para el año 2015. Entonces, la declaración del milenio, que es el documento que establece los valores y principios fundamentales para el siglo XXI, se desprendió de este mismo encuentro en el año 2000, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. Pues bien, cuando hablamos de los famosos objetivos de desarrollo del milenio, lo hemos marqueteado mucho, hemos difundido mucho los objetivos del milenio, son muy atractivos en concepto, ¿no? Porque por fin nos pusimos de acuerdo en metas cuantificables. Pues la declaración del milenio, déjenme comentarles que es un documento mucho más amplio que los objetivos en sí. Los objetivos del milenio a un principio sacaron ocho objetivos, dieciocho indicadores y cuarenta y ocho, perdón, dieciocho metas y cuarenta y ocho indicadores. Pues todos los años, cada vez que hay reuniones de alto nivel en Naciones Unidas, estos objetivos se han revisado y yo les traigo aquí el número de que en este momento existen ocho objetivos, veintiuna metas y sesenta indicadores. Creo que está actualizado al quince de enero del dos mil ocho. Esto es importante porque los objetivos no queremos que sean una meta que se planteó en dos mil y que quedó estancada y que nadie la puede mover. Ese es un mensaje que tratamos de transmitir siempre en encuentros académicos como este, en reuniones de la sociedad civil. Es muy importante la apropiación de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio no son solamente algo que tenemos que tomarlo como una una un hecho y cualquier país que ya los cumple ya no tiene nada que hacer en desarrollo. El desarrollo es un fenómeno que exige actualización, exige revisión y obviamente que cada país lo adapte a su realidad. Comprenderán que para que se pusieran ciento cuarenta y siete países de acuerdo en ocho metas no fue fácil, fue una discusión muy larga y para la cual obviamente es la misma regla para todos los países del mundo, tanto un país africano como un país europeo, ¿no? Entonces, por supuesto, es muy importante el mensaje de la apropiación y la adaptación de los objetivos del milenio a la realidad de cada país, ¿no? Pues los objetivos del milenio son ocho, como les comentaba. El primero que ustedes saben, solo lo voy a señalar porque traje unos pockets, folletos que lo pueden llevar en su bolsillo y recordarlo siempre. Este radica la pobreza y el hambre. El objetivo dos es lograr la enseñanza primaria universal. El objetivo tres es la equidad de género y la autonomía de las mujeres. El cuatro, reducir la mortalidad infantil. El cinco, reducir la mortalidad materna. El seis, convertir VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades importantes que hay en el mundo. El siete es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el octavo, que es el más complejo y difícil de medir, es el fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues los objetivos para qué sirven, ¿no? Los países del mundo se pusieron de acuerdo, pero qué hay más allá de buenas voluntades y buenos principios y voluntad de que el mundo avance. Pues comprometen cuantitativamente a los países en desarrollo a mejorar sus indicadores de bienestar y a los más avanzados adoptar medidas a favor de los países más pobres. Aquí los países de ingreso medio juegan un rol muy importante como México, ¿no? Porque dentro del mismo país puedes encontrar indicadores que tienen que ver con lo que el desarrollo que tiene un país europeo y ciertas regiones por supuesto están al mismo nivel que los países menos desarrollados del mundo. Entonces hay un desafío mayor de las brechas de desigualdad que hay que tener en cuenta. Los objetivos de milenio también facilitan los acuerdos nacionales para alcanzar agencias de desarrollo de largo plazo, ya que tienen como fecha límite el dos mil quince. Es importante señalar que los objetivos no miden del dos mil al dos mil quince. La medición empieza de mil novecientos noventa hasta el dos mil quince. Esto es importante que no, no todo el mundo lo tiene en conciencia porque no es la responsabilidad de uno o un par de gobiernos, sino que se refiere a la historia de un país desde un punto de partir del noventa hasta el dos mil quince. También es una brújula de guía para el diseño de políticas públicas, en la actuación de diversos actores y de la sociedad en general. Los objetivos del milenio no son responsabilidad de un gobierno o de los gobiernos que toque, no son solamente responsabilidad, son responsabilidad de los gobiernos, tanto federales como estatales, locales, municipales, pero también de la sociedad civil, también de la academia. Necesitamos una academia pensante, una academia que revise en los objetivos del milenio, que cuestione, que proponga. Necesitamos una sociedad civil que empuje agendas que no necesariamente están en lo que es lo oficial. Entonces, sí, todos somos parte de... La otra vez me tocó hacer un seminario hacia periodistas y les dije lo mismo. Los periodistas tienen un rol aquí. Tienen que tener en cuenta los objetivos del milenio y aprovechar a la promoción, a que todo el mundo se comprometa con ellos. También obviamente el sector privado, que es muy importante. Y la comparación... Y bueno, los objetivos permiten la comparación internacional y nacional. La siguiente. Pues el día de hoy, yo de antemano voy a tener que pedir disculpas que a las once me tengo que retirar. Agradezco mucho que me hayan puesto para iniciar este 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 coloquio. Porque el día de hoy estamos lanzando ahora, por eso el señor Magny Martínez Salimán no pudo estar con nosotros, el coordinador reciente de Naciones Unidas en México. El Informe Mundial de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se está lanzando ahora en este momento en el Centro de Información de Naciones Unidas. Entonces, yo les traigo aquí la primicia de algunos highlights que hay en el informe. No quiero dejar, quitar la palabra a los expertos de los distintos temas en México, que es lo más jugoso que hay en esta conferencia. Seguramente no es mi presentación. Entonces, solo voy a darle un highlight para que vean cómo está una fotografía muy breve del mundo en relación a los objetivos del milenio. La siguiente. Pues muy bien. El objetivo uno. Pues la... El informe mundial dice que la situación de pobreza de millones de personas se podría profundizar debido al aumento de los precios de los alimentos. No es ningún misterio el tema de la crisis alimentaria que hay en el mundo y hay una revisión y evaluación estadística de este fenómeno y cómo podría afectar en lo que es el objetivo uno de la pobreza y la meta dos de reducir el hambre del mundo. También el informe señala que los empleos mal remunerados dejan a uno de cada cinco trabajadores de países en desarrollo sumergidos en pobreza. Es un freno hacia la superación de la pobreza. La mitad de la... La siguiente, por favor. La próxima. Pues la mitad de la fuerza laboral del mundo trabaja en condiciones inestables e inseguras. La productividad en Asia ha crecido 4% anual en la última década. Esto ha tenido un impacto muy importante en lo que es el avance hacia la superación de la pobreza y la medición de la calidad del trabajo también. No se reducirá la cantidad de trabajadores pobres si no se aumenta la productividad. Esto es algo muy importante que también en Naciones Unidas lo transmitimos en la medida de lo posible. Que competitividad, crecimiento es importante. Ningún país puede detener el crecimiento, pero tampoco puede dejar de avanzar en desarrollo. La combinación de desarrollo y crecimiento es la balanza ideal para lograr un desarrollo integral. El siguiente. Sobre el objetivo 2, pues les voy a comentar que hay voluntad política e inversiones focalizadas que han propiciado avances en la matrícula de enseñanza primaria. Este es uno de los objetivos que hay mejor noticia a nivel mundial. Lo que sí se está hablando de la calidad de la educación que seguramente la profesora va a profundizar más al respecto porque es tan importante como la matrícula. Los objetivos del milenio hablan de la... miden, digamos, la enseñanza primaria universal a partir del tema de matrícula, pero la calidad también y el término de los estudios es muy importante. Entonces se plantea el desafío de que también se mida a nivel secundario. La enseñanza primaria universal es el objetivo, pero se está planteando que ojalá se llegue a nivel secundario también. Sobre el objetivo tres, la próxima, que es la promover la igualdad en género, es la siguiente, por favor. Las niñas todavía guardan la igualdad de acceso a la enseñanza primaria en algunas regiones del mundo. Hay mucha diferencia entre hombres y entre niños y niñas en ese sentido. Son necesarias medidas focalizadas para ayudar a las niñas de zonas rurales pobres a mantenerse en la escuela. Desafortunadamente la pobreza hace que los niños y niñas se retiren de la escuela y vayan a la fuerza laboral, que es algo que impide su término en los estudios. También sobre el objetivo tres, surgen oportunidades laborales, pero las mujeres quedan atrapadas en empleos menos estables y de baja remuneración en comparación con los hombres. Las mujeres lentamente enganan terreno en espacios de decisión política. Hay muchas nuevas presidentas de la república en el mundo, muchas gobernadoras y más gobernadoras y presidentas municipales que presidentas, por supuesto, pero los avances son erráticos y se marcan por diferencias regionales. Hay regiones del mundo que tienden, obviamente Europa tiende a tener mucho más equilibrado el balance de género que regiones como América Latina o Asia. Sobre el objetivo cuatro, que es reducir la mortalidad infantil, pese al progreso el número de muertes de niños menores de cinco años se mantiene muy alto, inaceptablemente alto. La vacunación ha reducido notablemente las muertes por sarapión en el mundo, ese es un indicador que hemos avanzado bastante también. Sobre el objetivo cinco, que es mejorar la salud materna, aquí no traigo demasiadas buenas noticias con la mortalidad materna, es el objetivo del milenio que menos se ha progresado en el mundo. México es un país que cuenta con el mismo síntoma del resto de los países. El alto riesgo de muerte durante el embarazo o en el parto no ha disminuido en África y Asia Meridional y eso hace que siga latente el foco rojo en Asia y África y no mejora los indicadores mundiales. La presencia de personal sanitario calificado en el parto es clave para mejorar los resultados. Obviamente la calidad de la atención. La atención prenatal está aumentando en todo el mundo, esto es una buena noticia. La fecundidad adolescente disminuye muy lentamente. El día de ayer el señor John Holmes, el secretario general junto de para asuntos humanitarios que se encuentra México el día de hoy, se acaba de ir al aeropuerto, pues él nos comentaba que la crisis de alimentos mundial también se debe al tema de la sobrepoblación y que bueno, por supuesto, medidas de planificación familiar avanzarían en este sentido, ¿no? Entonces hay una necesidad insatisfecha de planificación familiar que dificulta el logro de los objetivos, todos los que tienen que ver con salud materna y mortalidad infantil. Sobre el objetivo seis, tenemos pequeños logros, pero el VIH-SIDA continúa cobrando un terrible saldo de víctimas, principalmente en África. En casi todas las regiones, las mujeres representan una proporción cada vez mayor de personas que viven con el VIH, es la famosa feminización de la epidemia que se ha mencionado varias veces. Los programas de prevención sí están dando resultado en varios países del mundo, en la conferencia de SIDA de este año aquí en México habrán recibido muchas noticias sobre esto, el avance que hay, las políticas públicas que van avanzando, la concientización, pero los medicamentos antiretrovirales aumentan la expectativa de vida de las personas y la necesidad de tratamiento sigue siendo superior a la oferta disponible. Todavía hay una brecha entre lo que la medicación que se necesita en el mundo y los medicamentos disponibles. Y a pesar de que la planificación para niños y huérfanos de SIDA aumenta, el apoyo tangible tarda mucho en llegar. La siguiente. El objetivo siete, pues, desarrollo sustentable, pues tenemos novedades en lo que se refiere a las emisiones de CO2, han aumentado en un 30% entre el 90 y el 2005, llegando a 28 millones de toneladas métricas en 2005 y sigue aumentando. No, no, no hay ninguna buena noticia del 2005 ahora. El protocolo de Montreal ha permitido reducir 96% de los CFC, que son los clorofluorocarbones, que agotan la capa del ozono. La conservación de áreas terrestres y maridas necesita mayor atención. La deforestación se desacelera y se dedica más bosques a la conservación de biodiversidad. Eso es algo que, una buena noticia. Si bien se ha ampliado la cobertura, casi mil millones de personas todavía carecen de acceso al agua potable en el mundo. Esto es bastante dramático. El objetivo ocho, que es el último, la asistencia oficial al desarrollo, la famosa ODA o AOD, se reduce por un segundo año, poniendo en riesgo los compromisos para el 2010. La asistencia a los nuevos donantes representa ya 5% de la asistencia para el desarrollo de la meta. Los subsidios agrícolas internos de los países ricos sobrepasan el dinero destinado a la asistencia para el desarrollo. La siguiente. Sí. Sí. Los países en desarrollo están menos endeudados. Esa es buena noticia. Solo el 35% de los medicamentos esenciales están disponibles en salida pública y el 63% está disponible en salida privada. Los medicamentos cuestan entre 3 y 6 veces el precio internacional de referencia en los países de desarrollo. Esto es algo interesante que sacó el informe también, el informe que se lanzó el viernes pasado, que el profesor también nos va a comentar en su momento. Pues termino entonces mi presentación hablando de los avances de México hacia los objetivos de desarrollo del milenio. México ha sacado dos informes nacionales, el 2005 y el 2006. He tenido el privilegio de trabajar yo como enlace de Naciones Unidas para los dos temas. Soy la puntual de objetivos del milenio en el equipo de la ONU aquí en México. Y se registra avances importantes de 90 hasta hoy en lo que se refiere a objetivos del milenio. Los mayores retos están en los grupos de población excluidos a nivel regional, estatal y municipal. México camina bien en lo que se refiere a promedios nacionales. Ahí digamos, si agarramos la regla, como les decía, de medición, la original que salió de la cumbre del milenio, pues sí México avanza bien en lo que son promedios nacionales, pero todavía hay focos rojos en lo que se refiere a el objetivo 3, inequidades entre hombres y mujeres. Todos los objetivos de salud, de salud materna y mortalidad infantil también tienen rezagos importantes. Y el objetivo 7 de sostenibilidad medio ambiente. Esto es un caso típico de América Latina. América Latina es una región del mundo que cuenta con países de ingreso medio en su mayoría. Y sí, México es un reflejo de lo que pasa en la misma región. En los informes nacionales, México se compromete a metas e indicadores adicionales más ambiciosos. Esto es interesante lo que les comentaba de la apropiación de los objetivos del milenio. En el primer informe del 2005, el gobierno federal, en conversaciones con la Academia y Sociedad Civil también, pues pusieron las metas más allá del milenio, las formas metas plus que le decimos nosotros, que esto es importante por la misma adaptación. México, siendo un país de ingreso medio, pues no quiso quedarse con la medida mundial, sino que agregar algunas más de acuerdo a la realidad del país, ¿no? Por ejemplo, en la reducción de la pobreza, México se puso la reducción de la pobreza alimentaria como meta para la meta dos, ¿no? Existen retos importantes en términos de las disparidades regionales y de grupos específicos de la población. Hablamos de norte-sur, hombres-mujeres, poblaciones indígenas no indígenas. Es importante un desglose, una desagregación territorial. Y bueno, un informe también, el último informe salió en diciembre del 2006 y todavía no estamos trabajando en lo que es un nuevo informe de metas milenio, a excepción que el subsecretario Gustavo Merino el día de hoy en la conferencia de prensa de otra noticia que no estoy enterada. En la construcción, termino, esta es mi última diapositiva, ya no nos aburro, es la construcción de ciudadanía en torno a los objetivos del milenio, era lo que les decía, ¿no? Necesitamos crear una red de promotores de objetivos del milenio que contribuyan al diálogo, construir espacios específicos de incidencia, como por ejemplo consejos consultivos de dependencias, el fomento a una agenda de investigación en torno a los objetivos del milenio. En el año 2006 logramos un ciclo de seminarios académicos después del primer informe, en el cual varias universidades nacionales e institutos académicos pudieron debatir, conversar sobre cómo avanzaban los objetivos en el país y cuáles son las propuestas que se pueden hacer. La vinculación de los objetivos con los planes nacionales, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, tienen que estar bien vinculados. Y el diálogo que debe incluir procesos participativos de construcción de consensos. La última es la página web. Esta página web la hemos creado dentro de Naciones Unidas para México. Es la objetivos del milenio.org.mx. Ahí pueden encontrar la información más actualizada sobre todos los informes mundiales, regionales, nacionales sobre objetivos del milenio. Hay un espacio que estamos construyendo con academia y con sociedad civil, así que los invito a verla. Y la próxima es la página de las Naciones Unidas en México, que también pueden ver las 21 representaciones de la ONU que hay en el país, las áreas temáticas que trabajamos por agencia y por interagencialmente entre como Naciones Unidas. Muchísimas gracias.